Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Como siempre para nosotros es un gran privilegio poder entrar a sus hogares y entrar en contacto con todos ustedes en cada entrega de nuestro espacio. Hoy queremos compartir como de costumbre el evangelio que en este domingo la iglesia presenta en el domingo número 25 del tiempo ordinario. Y vamos a hablar de manera muy especial sobre el tema de la palabra que en este mes de septiembre estamos compartiendo en toda la iglesia dominicana. También hablaremos de las actividades de la arquidiócesis de Santo Domingo y de la iglesia a nivel nacional. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí frente a su pantalla en este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Como de costumbre aquí un servidor el Padre Kennedy y mi hermano y amigo el Padre Vicente Sánchez. Saludos Padre, muy bien, muy bien. Siempre contentísimo de estar con nuestros amigos de Pastores con Olor a Ovejas. A mí me alegra mucho volvernos a encontrar porque a veces con tantos trabajos pastorales, pues a veces uno está en un sitio, el otro en otro. Pero qué bueno que nos encontramos aquí. Cuando ustedes no ven a un obispo, ya ustedes saben que es trabajo pastoral. Eso quiere decir vicaría, eso quiere decir confirmación, eso quiere decir reuniones, quiere decir también actividades de la pastoral. Entonces, nosotros cuando los obispos no están, pues continuamos, claro que sí. Y vamos a continuar como siempre lo hacemos, escuchando la palabra de Dios en este mes de la Biblia. Pues en este domingo, 25 del tiempo ordinario, el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 9, versos del 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Jesús les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los tres días resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso evangelio que nos presenta el Señor hoy, en este domingo. Donde aparece realmente Jesús, que atraviesa Galilea. Galilea que tiene realmente una montaña, una llanura tan hermosa. Galilea que tiene el mar de Galilea. Y en torno a ese mar de Galilea. Ahí están todas esas ciudades de Magdala, de Cafarnaún, de también otras ciudades que están en torno. Ahí a Galilea, ese lago hermoso. También la vida del pueblo de Israel depende mucho de ese lago de Galilea. Por eso cada peregrino que va, van a ir a su lugar donde Jesús incluso tranquilizó la tempestad. Ese lugar donde Jesús realmente recorrió esas aguas. Y así mismo tantos peregrinos van a Galilea. Y hay algo que es muy importante, donde el maestro va evangelizando de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. Y se encuentra con los niños. Y dice realmente, quien quiera ser el primero, que sea el último de todo y el servidor de todo. Después de haberse encontrado con los niños. Realmente los discípulos que están buscando, en cierto momento, buscando, qué sé yo, puestos. La parte humana es terrible a veces. Se pone a buscar puestos, se pone a buscar cosas materiales. Jesús enfocado en la evangelización. Enfocado en atender lo espiritual. Pero los apóstoles están buscando puestos. Y ahí es cuando el maestro le dice, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Y también vale mucho para nosotros esta frase. El que quiera ser el primero, que realmente que sea el servidor de todos. Si tú quieres ser el primero, tienes que también ser el servidor. ¿Entiendes? Porque así se obtiene y se logra ser el primero al estilo de Jesús. ¿Entiendes? Porque si es lo contrario, según el mundo, entonces haz daño. Muchas veces contradice. Pero el Señor nos dice, si el que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. Ciertamente los apóstoles, en este caso los discípulos que acompañan a Jesús, no piensan de manera distinta como piensa el común de los humanos. Pues ellos, aunque han tenido la experiencia de conocer personalmente al maestro a Jesús, de escuchar sus enseñanzas, de ser testigo oculares de sus signos, sus milagros, sus sanaciones, sin embargo, no escapan a la tentación propia de los humanos, aquella de la búsqueda del poder, del tener, del placer. Esta triple concupiscencia a la que hemos quedado inclinados los humanos tras la entrada del pecado en el mundo. Por eso ellos entre sí vienen discutiendo en el camino, cuál es el más importante de ellos. Y fíjense que ellos no se atreven a decirle a Jesús de qué venían hablando por el camino. Pensaban que Jesús lo ignoraba, pero él como es Dios ya lo conocía. ¿De qué estaban hablando? Y ahora aprovecha para instruirlos al respecto y ayudarles a entender cuál es el sentido del servicio en el reino de Dios y cuál es el orden que se ha de buscar, pertenecer y llegar al reino de Dios. Aquí no es lo más importante ser el primero, ser el último, ni ser el que ocupe rangos, porque en el reino de Dios no se sigue la misma lógica que seguimos nosotros en este mundo. Y Jesús vuelve otra vez a predicarles al respecto. De aquí saldrán ellos edificados en el sentido de cómo han de servir al Señor sin buscar ningún tipo de recompensa material, ni mucho menos monetaria, sino pensando más bien en el reino de Dios, en la salvación. Y de aquí que a todo el que quiera constituirse en discípulo de Jesús, en seguidor o seguidora de Él, tiene que entrar por esto que decía el padre Kennedy, por esta renuncia a buscar provecho personal en lo que hago, en lo que me entrego, simplemente convertirme en un servidor del Señor, ponerme al servicio del reino de Dios, con mis talentos, con mis competencias, con los carismas que Dios me ha dado, y en ese contexto de la iglesia, de la comunidad cristiana, y la que me ha tocado ejercer mi servicio. Así nosotros miraremos de manera diferente el servicio en la iglesia, no ya como una búsqueda de puestos, peldaños o pedestales, sino buscando siempre ser humildes servidores de Cristo, como Él mismo se arrebajó, haciéndose uno como nosotros, igual en todo o menos en el pecado, y convirtiéndose hasta aquel en que nos lava los pies, como signo de humildad, como signo de sencillez. Claro que sí, porque un niño, es un niño que va donde Jesús, y dice realmente el Evangelio, de lo que son como este niño, ese reino de Dios, el que acoge a un niño como este, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, también acoge al Padre. Entonces, hermanos y hermanas, esa sencillez que dice el Padre Vicente, esa humildad, esa akenosis, ese rebajamiento, que hay que experimentar en la vida. No es tan fácil, se dice fácil, pero no es tan fácil en la vida. Por eso hay que entrar. Continuamente tenemos que estar en conversión. La conversión no es solamente un día, y acepta, sí, y ya para toda la vida. No, la conversión es día a día, día a día. Cada vez que amanece, hay realmente que entrar en esa voluntad de Dios, que muchas veces no es nuestra voluntad, que muchas veces uno no realmente, no acepta tan fácil la voluntad de Dios, porque muchas veces requiere sacrificio, donación y entrega. Por eso, esa sencillez de ese niño, esa humildad de ese niño, que ve en el Padre, ve realmente su confianza, como estamos todos nosotros llamados, a ver en Jesucristo nuestra confianza, y nuestro pastor, y nuestra defensa, nuestra fortaleza. Por eso es importante experimentar esa sencillez en la vida. Esos son los niños. Los niños son los que acogen realmente la palabra de Dios. Los niños, dice el mismo Evangelio, de los niños, realmente de los que son como niños, es el reino de Dios. Pero también dice, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Y a veces cuando no llevamos los niños a la iglesia, cuando no los llevamos al catecismo, cuando no participan de la vida cristiana, se lo estamos impidiendo. Y es importante dejar que los niños vengan al Señor. Ojalá que tú puedas facilitar eso. Los padres, los abuelos, dejen que los niños vayan a la iglesia, llévenlo, acostúmbralo a su vida de catecismo, de fe, acostúmbralo a la oración, porque realmente, si forma y educa a un niño sin Dios, fácilmente te sale a ti después un monstruo. Por eso es importante la formación, la transmisión en la fe. Vamos a unos breves comerciales y después terminamos, retornamos con su programa Pastores con Olor a Uribe. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros, Pastores con Olor a Uribe. En este segmento quisiéramos detenernos un poquito para ir mirando desde ya con esa actitud de fe y devoción una de las grandes festividades que para nosotros los cristianos, sobre todo de República Dominicana, tiene una parte en nuestra fe y en nuestra devoción particular a la Virgen María, porque se trata de la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes. Hablamos del día 24 de septiembre en que celebramos el día de la patrona de la República Dominicana, Padre Kennedy. Claro que sí, es una gran fiesta, es una patrona, la celebración del día de Nuestra Señora de las Mercedes. Realmente es una vocación muy conocida, Padre, pero muy conocida en Europa, en América, en nuestro país. Y hay que comenzar diciendo, Padre, si uno se remonta a la historia, hay que trasladarse al año 1218 con San Pedro Nolasco, un gran santo de la iglesia. ¿Qué sucedió con San Pedro Nolasco? Que comenzó a tener unas visiones, revelaciones, de que tenía que formar una orden, una congregación de hermanos. y precisamente fue lo que más adelante se forma. Ahí se forman los mercedarios, los mercedarios, redentor de cautivo. ¿Qué quiere decir eso? Redentor de aquellos que están prisioneros. ¿Cómo prisioneros? Esa prisión puede ser física en aquel tiempo, pero también hoy hay muchos prisioneros del alma. Hay muchas personas que están muchas veces enclaustrados en su mismo ser. Por eso, San Pedro Nolasco, padre, va a formar esa orden de hermanos, de frailes. La palabra frai significa hermano, la palabra sor significa, viene de sores, hermana. Entonces, San Pedro Nolasco forma su congregación en Barcelona, en el tiempo de Jaime I. y entonces, esa congregación de sus hermanos van a ayudar enormemente a quienes, cuando en aquel tiempo los musulmanes, los moros, venían a las costas del Mediterráneo de España y se llevaban prisioneros a los cristianos allá en África. Y entonces, padre, allá entonces, estando en el África, todos esos padres de familia iban los frailes mercedarios con dinero y lo intercambiaban y entonces, pagaban por su rescate. Y es ahí, realmente, donde se ve un trabajo enorme. Más adelante, ya no hay dinero, padre, y hay muchos prisioneros en el África. ¿Y qué van a hacer? Pues los frailes mercedarios se intercambian, se intercambian. por los prisioneros españoles allá en el África. De manera que la espiritualidad mercedaria es una espiritualidad muy seria y muy profunda porque era realmente un martirio muchas veces. Era realmente dar la vida por seguir el Evangelio. A mí me sorprende, padre, que muchos de los misioneros salían una vez y ya no volvían a regresar. Ya no volvían. Ya no volvían. Entonces, esa esa congregación de la Virgen de las Mercedes, de la Virgen de la Misericordia, de cautivo, realmente tiene esa espiritualidad y usted conoce también parte de esa tradición en el Santo Cerro, ¿verdad que sí? Aquí cada año, sobre todo cada año, la gente camina, peregrina hacia allí, hacia el Santo Cerro, como el santuario nacional dedicado precisamente a la Virgen, Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora algunos el día de la Mercedes, quieren viajar hasta allí, pero no tiene que ser solamente el día de la Patrona, sino que siempre es una ocasión propicia para peregrinar hacia el santuario dedicado a Nuestra Madre espiritual y pedir allí la intercesión, como decía el Padre Kennedy, por la liberación, sobre todo espiritual, porque no solamente estamos atados físicamente con cadenas, en el caso de los que están privados de libertad, sino que básicamente estamos prisioneros y atados al pecado en todas sus manifestaciones y de ello necesitamos ser liberados. ¿Y por qué no utilizar esta intercesión que Dios ha dejado a través de la Virgen María bajo la vocación de Nuestra Señora de las Mercedes para obtener entonces la liberación de parte de su Hijo Jesucristo de todos esos pecados y ataduras que no nos dejan a nosotros avanzar en el camino de la fe? Hay que decir también Padre que la espiritualidad mercedaria cuidan de esos que están privados de libertad. Así es. Antes se llamaba preso, pero ya es privado de libertad, internos. Los internos. Entonces, esos internos, qué bueno que esa espiritualidad mercedaria pues lleva comida, lleva pasta de jabón, lleva muchas veces detergente, cosas propias que se necesitan en las cárceles. Entonces, y de haciendo también, haciendo cursos y talleres para formar a los internos que están ahí en las cárceles y ayudarle un poquito a ser más llevadera ese sufrimiento y ese dolor. No es tan fácil cuando una persona está ahí. Entonces, el mismo, ahora mismo con todos estos presos políticos, ellos mismos han dicho que no es tan fácil estar impresos. Entonces, imagínese usted. Entonces, qué bueno que surgen personas que ayudan a los más necesitados porque estuve preso y me fueron a visitar, dice el evangelio de Mateo, padre. Así es, eso es bíblico, padre, eso es bíblico. Y qué bueno que el Señor ha suscitado dentro del seno de la iglesia este carisma tan especial que es el que da motivación a esta congregación de los hermanos mercedarios para asistir a los internos como decía el padre Kennedy y es una asistencia que no se limita solamente al plano de lo material de las cosas que necesita materialmente sino que es una asistencia que incluye la parte espiritual. Estos hermanos nuestros los que pertenecen a la congregación de los mercedarios se dedican en cuerpo y alma al cuidado pastoral de esos internos dispensarlos de los sacramentos evangelizarlos como decía el padre Kennedy a través de distintas actividades evangelizadoras y estar pendiente allí del cuidado del alma también y de la salvación de estos que se encuentran privados de libertad. Cada año esas peregrinaciones al santo cerro esas manifestaciones de amor esa espiritualidad mariana la Virgen María siempre ha ocupado un papel preponderante en la iglesia en el pueblo dominicano ese amor a la Virgen de las Mercedes ese amor realmente a ir al santo cerro en la vega donde se comienza a subir al santo cerro signo de penitencia de devoción y allá también como cada año pues se celebran muchas eucaristías tienen en el santo cerro la participación también del obispo de las autoridades en la misa del santo cerro por eso que es bueno cuando puedes peregrinar al santo cerro como decía el padre Vicente la importancia de la peregrinación Jesús peregrinó nosotros también estamos llamados a peregrinar no importa no importa si uno ha participado ya en en el santo cerro ya ha ido y ha participado en la eucaristía no es cuestión de una sola vez uno puede ir muchas veces como muchas veces va el niño a la escuela como muchas veces uno participa del almuerzo de la cena como muchas veces realmente uno entra y sale a la casa no es que uno una vez va al trabajo una vez va a la casa no no se repite y se repite y ya yo fui al santo cerro a peregrinar ya no vuelvo más no porque esos son sitios de realmente de visitarlo con frecuencia con frecuencia esos son lugares de visitarlo por eso la importancia de poder ir hacia el santo cerro y peregrinar y otra cosa lleva la familia lleva los hijos lleva los nietos lleva que se yo el marido la esposa lleva tu pariente que puedan participar hagan una peregrinación familiar hagan una una peregrinación personal entre ustedes más íntima pueden integrarse también a cualquier actividad de la iglesia pero peregrina y en ese día tan solemne de la celebración de esta solemnidad de la virgen de las mercedes nosotros no podemos quedarnos en casita descansando porque es un día no laborable en nuestro país es un día para aprovechar e ir temprano a celebrar nuestra fe y nuestra devoción en la madre de Dios junto con todos los miembros de tu parroquia o de tu capilla o la comunidad donde te congregas aprovecha ese día para ir a rendirle y dedicarle un momentito especial a la madre de Dios y preséntale a ella allí todas tus necesidades la de tu familia las dificultades de tu matrimonio las dificultades de tu lugar en donde laboras para que ella interceda por la solución de esas dificultades y para que ella rompa esas cadenas que te atan a ti que atan a tu familia y no le dejan crecer en el plano espiritual y humano también también quiero decirle que hay otro lugar muy especial para este día 24 de septiembre estoy hablando de ese lugar especial es el convento de las Mercedes en la zona colonial realmente un convento hermoso con esas piedras coloniales un convento realmente lleno de espiritualidad de tradición de tradición la Virgen María la Virgen de las Mercedes también vestida engalanadamente hermosamente vestida este convento de las Mercedes ahí allá estaremos también parte del equipo de Televida en ese en esa celebración esa festividad de las Mercedes el viernes 24 de septiembre a partir de las 8 de la mañana tempranito estarán ahí ya haciendo entrevistas hablando con los peregrinos con los fieles devotos y también participando de la celebración de nuestro arzobispo con señor Francisco Soria ahí en las Mercedes 10 de la mañana pueden participar entonces es importante celebrar ese día de las Mercedes vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor Ovejas